jajajajajaja Quien se acuerda se lo ha puesto un huevo en la otra ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esa huevada casi gorda! ¡La loca mierda! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Que deje loca Ravire! Arruine a niños, es como la palompa a huevo. ¡Ja, ja! Olvidemos los pasados y comenzamos de nuevo. ¡Ahí! ¡Aguana! ¡Se pone la papá de Yomra! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso es mi improvisación! ¡Ee sentido! ¡Y aahí! ¡Y aahí! ¡Pen ahí guardé! ¡Eso! ¡Maltero! ¡Pen a la palma! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Miros, sube la palabra. No te río, no te río. No te río, no te río. No te río. No te río, no te río. que se parecen, ay, 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 el arroz de temblado desaparece. Yo tengo una mama hinchada, un huevo de morropón, si mis mamas no te gustan, levanto mi huevo de morropón, si mis mamas no te gustan, levanto mi huevo de morropón, si mis mamas no te gustan, que te parecen, que te parecen, que te parecen, el arroz en el plato desaparece. Que te parecen, que el que te acuesta con hambre, lleno amanece, memoria de la victoria, guarda la historia. ¡Ajá! Bueno, ahora te toca a ti. Ahí sale, estoy hablando al vino, ah. Adiós, 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 adiós. ¡Ya me pico la mano! Paz, che corre si inflata. ¡Llegícoo! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Uhhhh, amarura! ¡Ajá, jajá! ¡Se hará el cantante allá de ella! ¡No hemos hablado de una orilla! ¡Es un maldito! ¡Jajá, jajá! ¡Ayá, a ver, a ver! Lo que rompe, lo paro Pero mi vida haya dolores, ¿eh? Ya llevo un rebaraco ¡Abra, bravo! ¡Dumpe, gumbo de puta madre! ¡Los pleninos, las familias! De que te quise, te quise, te quise, te quise. Y luego regresa la culpa, al perro, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa, al perro del hortelado. Y luego regresa la culpa. Y luego regresa la culpa.